...reiteramos el aplauso para don Roberto Quiroga y sus amigos. Gracias. ...que no puedo soportar, son penas mías no más. La brisa me cuenta cosas y en el vapor del rocío se fueron los sueños míos. He visto morir el sol en los brazos de la tarde y el silencio me responde que no rejejas a nadie, son penas mías no más. ...la brisa me cuenta cosas y en el vapor del rocío se fueron los sueños míos. ... 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